Los socialistas este fin de semana celebramos en Madrid nuestra conferencia política. En ella lo que vamos a tratar es de definir nuestro proyecto para ofrecer a todos los españoles y lo vamos a hacer el conjunto de la militancia socialista, pero también acompañados de muchísima gente de fuera del partido, porque somos un partido abierto y queremos un proyecto para todos los españoles. Vamos a demostrar este fin de semana que queremos liderar España, que además vamos a devolver la esperanza perdida a tantos y tantos españoles que tanto están sufriendo con el gobierno del Partido Popular. Y vamos a demostrar que Pedro Sánchez es la única alternativa para gobernar España y para cambiar las políticas nefastas que hemos sufrido los españoles en estos años. Un proyecto para todos y para todas, para las personas que vivan donde vivan y se sientan como se sientan, nosotros queremos ofrecerles un proyecto para compartir con ellos. Los socialistas estamos con esa mayoría enorme que hay en España que no se resigna, que cree que cabe una España mejor, una España diferente. Y eso solo es posible con un gobierno socialista. Solo un gobierno socialista puede repensar este país sobre las bases del acuerdo y del consenso. Y solo un gobierno socialista puede pensar en todos y cada uno de nosotros y nosotras. Yo os quiero invitar a que sigáis todo lo que estamos haciendo en esa conferencia este fin de semana a través de las redes sociales y también en streaming. Y por supuesto, que nos hagáis llegar todas vuestras opiniones.